Estuvimos súper ansiosos antes de entrar al escenario, cuando estuvimos arriba empezaron a poner fuego, a poner chispitas, cosas así, fue como más emocionante para nosotros. De hecho, pude sentir como más energía en mi cuerpo y eso desde mi experiencia. La verdad, me sentí súper bien bailando, sentí que fue súper cómodo, el escenario era maravilloso, la luz, la pirotecnia, todo estaba muy bacán, lo volvería a repetir, mil veces. ¿Y qué piensan de que se le dé espacio a este nuevo género que la está rompiendo también en Chile, que es el K-Pop? La verdad, para nosotros como representantes en este momento del K-Pop es súper importante, nunca se le había dado el espacio y las puertas al Dance Cover para que se mostrara y es interesante y es importante que la gente lo conozca, desde la disciplina de lo que es la danza, el baile y que también se apoye un poco más la arte en Chile y por eso gracias a Teletón por la invitación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!